Vamos a bailar esta noche Señoras y señores Porque hoy queremos que todo el mundo venga y goce En esta noche A la manera, al ritmo y al sabor Del exterminador Vamos a bailar Un día Hice la banda Dale Marillones Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Que suene, que suene, que suene, que suene Esa noche de XRTV ¡Ale! ¡Lávale mi de XR! ¡Hazme famoso mi de XR! Esta noche para la comandante Joss Que nos acompaña Todos los famosos chuparrecios ¡Ladies sonido de XRTV! ¡Hazme a la XRTV! Esta noche para el famoso Jaimito ¡Jaimito! ¡El Champi Canoa! ¡Jaimito Junior! ¡Todas mis bandas de San Pachito, Sanabia! ¡Dice! ¡Sabroso! ¡Vamos a bailar! ¡Esta noche! ¡Toda la banda! ¡Llegaron las cámaras! ¡Hola! ¡Romero! ¡De sonideros latinos de B! ¡Bienvenidos hoy! ¡Ale! ¡Sabroso! ¡Dice! ¡Me puse mi pañuelo! ¡Me puse mi rosario! ¡Para venir a representar! ¡A todo mi barrio! ¡La CPG! ¡Raza Locota! ¡Colonia! ¡Portes Gil! ¡Esta noche el gol de Dosser! ¡El Rata! ¡Ardilla! ¡Esta noche el cotorro de Goyito! ¡Dice! ¡Para el Vela! ¡Ese payaso el gasme! ¡Para el Chucky Heavy! ¡Ese Cricas! ¡Para el Chuy y el Microcholo! ¡El Pimo! ¡La banda presente esta noche! ¡Todas mis bandas del Amagón venimos! ¡A San Bernabé llegamos! ¡Organización Motores Raza Loca! ¡El famoso Castor el Chucky! ¡Ese Nacho el Choro el Chango Borrego! ¡Echeo! ¡Arenos el Tesca! ¡Para la banda del Amagón Perreros! ¡Sí señor! ¡Todas mis famosas! ¡Adri! ¡La Chica Sensación! ¡Chica Samurai! ¡Ese Jaimito! ¡Malditos hippies! ¡Mi banda presente! ¡Yu! ¡No! ¡Yu! ¡No! ¡Yu! ¡No! ¡Yu! ¡No! ¡Que suene! 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 ¡Vale bonito! ¡No vale mi Dexter! ¡Hazme famoso esta noche! ¡Dice! ¡Bonito! ¡Oh! Sabor Esta noche la famosa Matilda O los chocos jugosos Dicen Sabor Dicen entre locos crecimos De mente nos volvimos Barrio CPG RZL El Donde el Payaso Para el Gasper El Choc y Cacho El Miclo Para el Neto El Goso en Ortilla Toda la raza Lujota Viene el sabor Viene el sabor Viene el sabor Viene el sabor Así que suene mira ¡Vale! Esta noche niños Andasma Raza Loca Abando de San Bernard Melita Sí señor Esta noche Acuma Presa Vikingo Legión Y las Naciones Unidas Warner Bros Dicen Vamos a bailar ¡Vale bonito! Pero me ordena ¡Abroso! Esta noche ¡Vale! Ha llegado el momento de iniciar con la fiesta Esta noche Esta noche para el Jafer Callejeros del sabor Este famoso Jaimito Panchito Sarabia Dicen Sabor Ahora que suene mira Vamos a bailar esta noche Porque Esta noche Ya viene la presencia Ya viene la participación Fania 97 Que suene Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Vamos a bailar con esto Sabroso ¡Puro huepa! Dicen Sabroso ¡Pumia! ¡Eh! 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 ¡Ale maridos! Esta noche poderoso Bucanitos Con mi banda San Panchito Sarabia Carritos Las Calacindo Esta noche de todo corazón Aspeto Mix Y en el sabor Esta noche Quisemos Cajamas Vamos a bailar El 1 y 2 Esto puro Esta noche el güero y el piojo El Robert, el Tuntún El Mario y el Pitti Toda la banda de imagen sonidera TV Sí señor Tóngale cumbia Producción SML Esta noche el choco su güerita chula Toda la banda del mercado 5 de mayo Toda la organización Los Marios Vamos a bailar Esta noche Que suene el sabor Dice porque somos deportes No lo vamos a negar Somos los malditos barrios Se pejerraza loca Ladies sonidera TV Este payaso Esta noche el gas Del Kelvin Es pica Esa cotorra Para el choqui Vamos a bailar El chullo y el neto Es tu pudre Ese cabra travieso y rata Artilla Viene el sabor Regalo, regalito Saludos para todos mis carnalitos Siente Ese joya Para el cruce del alacrán Ese chente El Osva El monstruo y el chino Y el Javi Esta noche el Rami Fer El chino Vampiro José El homie El minus Ese grifo El chavito El krillin El guío Ahí esta para el miji Todos los malditos infernales Hasta morir Agoniza Se va Los astutos sabrosos Te dan la bienvenida Ah jajajajajajaj